¡Qué locura el ciclismo moderno! Y es que esta temporada hemos visto como un chaval de 21 años ganaba el Tour. Un exaltador de esquí se ha inflado a ganar día sí y día también. Y para colmo, hoy hemos sido testigos de como un chaval de metro 93, prácticamente un jugador de básquet, conquista el puerto más duro de la Vuelta al Ciclista a España. Y esto no es lo más gracioso, sino que Carthy no descubrió lo que era un puerto de verdad hasta que no cumplió los 18-19 años. Y es que es procedente de un pueblo de Inglaterra llamado Preston, en el que, por casualidad, yo estuve viviendo allí durante un año. Y os puedo asegurar que allí no hay ningún puerto, es totalmente plano y la montaña más dura que tienen es un repecho de nada, de 800 metros, que lo tienen como un mitificado. Así que por eso Carthy, cuando pasó la categoría de Sub-23, se mudó a España, corrió en el caja rural y allí explodó su faceta de escalador y se convirtió en el pedazo de corredor que hoy día es. Por eso Carthy habla fluidamente español, en esta vida nada es casualidad. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar esta etapa 12 de la Vuelta a España y también vamos a comentar cómo ha quedado este pulso tan interesante entre Richard Carapaz y Primoz Roglic. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Acción! Richard Carapaz y Primoz Roglic creo que ahora mismo están experimentando el mismo sentimiento. Una sensación agridulce. Carapaz debe estar contento porque es el nuevo líder, pero también cabreado porque le ha sacado muy poco tiempo a Roglic cara a la crono y el esloveno también debe estar así un poco con un sentimiento agridulce. Pierde el liderato, un tipo que es muy ambicioso, no le debe haber gustado nada perder el mayor rojo de líder, pero por otra parte sabe que tiene a tan solo 10 segundos a Carapaz y el martes tiene una crono donde todo pinta que le va a recuperar de sobras este tiempo que ahora mismo tiene pérdido. ¿Qué pensáis? ¿Que la he clavado o no va por aquí la sensación que tienen estos dos corredores? Antes de comenzar el análisis de hoy dejadle un like al vídeo. ¡Ojetivo! Llegar a los 1500 likes. Ayer llegamos, hoy vamos a intentar llegar nuevamente. 1500 likes, va chavales, confío en vosotros. Y también suscribíos al canal del Sello Ciclista si todavía no lo habéis hecho. La primera caja del análisis de hoy es de color verde y está dedicada a un ciclista de Preston, esa ciudad donde estuve yo viviendo durante un año y como pronunciarían sus amigos y sus vecinos, se llama Hugh Carthy. Hugh Carthy, el ciclista inglés que hoy gana en el Angliru y además se mete de lleno en el podio. Es tercero de la general a 32 segundos de Richard Carapaz y aventaja al cuarto clasificado, que es Daniel Martín, en 3 segundos. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿Cathy, a partir de ahora, se habrá gustado o intentará arrebatarle esta prenda roja tan bonita que lleva Carapaz o va a tener un poco más de mente fría y será un tanto más realista y querrá asegurar el podio? Bueno, vamos a diseccionar esto porque he estado hurgando un poquito en los resultados de Hugh Carthy en la Cronos, un tipo alto, metro 93, pero a pesar de eso, a pesar de tener tanta planta, no es un súper contralogista. A ver, no es malo, pero tampoco es bueno, es un ciclista medio en la Crono. Es muy alto, pero es tan delgado que tampoco puede aprovechar mucho su potencia porque es que es todo hueso. Como dicen los ingleses, tengo un amigo inglés que dice, Hugh Carthy's all bones, es todo hueso. Y por eso en la Crono tampoco es que sea un cohete. He mirado resultados en el Tour, en la Crono de la Planche de Belphins quedó el 60, bueno, el 58. Después resultados en el Giro también quedó el 50 o así. Y claro, viendo sus perseguidores, que el cuarto es Daniel Martin, que en Crono va bastante mal. Martin es un buen escalador, pero en Crono le cuesta mucho. Carthy, sobre el papel, es bastante superior a Martin, por lo tanto, el martes va a asegurar bastante la plaza de podio. Y claro, depende de cómo se quede la general, quizás intenta ganar esta Vuelta a España. Ya os digo, teniendo a Roglic por delante, no es un supercontralogista Hugh Carthy, creo que irá a asegurar el podio. Martin no va bien en Crono, por lo tanto, intentará sacarle tajada en la Crono. Y subiendo como está subiendo en la etapa de montaña que queda, pues en teoría va a tener margen suficiente para asegurarse el podio. Creo que va a ser por aquí, no va a intentar arrebatarle el maillot rojo. Entrará en esta batalla que creo que le va un poquito grande a Carthy, a pesar del gran rendimiento que ha mostrado hoy. La clave de la victoria de Hugh Carthy hoy es que el Angliru es un puerto extremadamente duro. Tiene rampas súper sostenidas al 20-22%. ¿Y esto qué pasa? Que a diferencia de cualquier otra subida más suave, del 9-10%, que tú pegas un ataque duro, te cansas muchísimo, llegas a 200 pulsaciones y después, cuando te sientas, buscas tu ritmo y continúas con la progresión para distanciar a tus rivales, eso en el Angliru no lo puedes hacer. Las rampas son tan duras, no hay ningún descanso y ¿qué pasa? Si tú en algún momento te exprimes al 100%, atacas y te metes a 200 pulsaciones, quedas hundido. Porque después el cuerpo llega tan al límite que después no puedes, es que te hundes. Y lo que ha hecho muy bien Hugh Carthy hoy es en ningún momento llegar al 100%. Ha estado toda la subida al umbral, que se llama en el mundo del ciclismo. Siempre casi al límite, pero nunca al límite, siempre casi al límite. Al umbral, que es la palabra técnica del mundo del ciclismo. Siempre al 90%, 90%, 90%, 9% y cuando quedaban nada más que un kilómetro, ya sí que lo ha dado todo sabiendo que no iba a explotar porque quedaba muy poco tramo de subida. Bueno, ya ha sido el más fuerte. Por la clave ha sido esta, que no ha empezado a atacar desde lejos, ha sabido siempre mantenerse el 90%, nunca entrar en la zona roja, pasarse de ese umbral y por eso ha tenido la frescura en los últimos metros para atacar y llevarse a la última etapa. La segunda caja del análisis de hoy es de color verde y está dedicada al nuevo líder de la Vuelta a España y no hace falta que os explique cómo se pronuncia porque todos sabemos cómo se llama. Richard Carapaz, que bueno, hoy recupera al mayor de líder, se lo quita a Primoz Roglic y ha tenido mucha sangre fría hoy el ecuatoriano. Vamos a analizar por qué se ha puesto a cola de pelotón durante tantos kilómetros que casi nos da un ataque de corazón a muchos porque pensábamos ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va a quedar Carapaz en la montaña, en su terreno! Pero no, estabas jugando con mucha sangre fría y jugando una partida de póker cara a cara con Primoz Roglic. Para variar, hoy Carapaz también se quedaba solo en la montaña. Tiene un buen equipo, tiene a Amador, tiene a Van Barley, son súper gregarios, pero no tiene un corredor que en esta Vuelta a España lo pueda acompañar en la alta montaña y como se ha quedado solo muy temprano, no tenía compañeros para que endureciesen la carrera y después él atacar y hacer daño, pues ¿qué ha hecho? Muy bien, sangre fría, se ha puesto a cola del pelotón, bueno, del pelotón, del pequeño grupo de favoritos que quedaban adelante y nos ha hecho pensar, ¿va bien o va mal? La misma pregunta que nosotros nos estábamos haciendo, el conjunto Jumbo-Visma también se la estaba planteando. ¿Carapaz va bien o está haciendo cuento? ¿Realmente tiene malas sensaciones o nos está provocando? Por lo tanto, para despejar estas preguntas, para saber exactamente si Carapaz estaba bien o estaba mal, ¿qué ha hecho el conjunto Jumbo-Visma? Poner más ritmo. Si realmente cuando ponemos ritmo Carapaz es verdad que va mal, pues se va a quedar. Y si no se queda es que está haciendo cuento, que está haciendo teatro. Claro, pero esto es exactamente lo que Richard Carapaz quería que hiciese el conjunto Jumbo-Visma. Hemos hablado que Carapaz no tenía ningún gregario, no tenía ningún compañero que pudiese poner ritmo para preparar su ataque y ¿qué ha hecho? Bueno, me pongo atrás del grupo para sembrar estas dudas al conjunto Jumbo-Visma y que para despejarlas tengan que poner ritmo. Esto es exactamente lo que quería Richard Carapaz. Alguien que inconscientemente e indirectamente le hiciese de gregario. Claro, Jumbo-Visma intentando soltar a Carapaz, lo que estaban haciendo es, como Richard realmente no iba mal, pues estaban haciendo de gregarios. Como él no tenía compañeros, pues sembrando estas dudas hacía que el Jumbo tirase duro y tirando duro lo que estaban haciendo es hacer lo que Carapaz quería, que alguien tirase, que alguien pusiese un ritmo alto para que él después cuando atacase hiciese daño. Táctica buena de Carapaz. Lo único que después cuando se ha movido tampoco ha distanciado mucho a Roglic porque creo que iba bien Carapaz pero tampoco super. Y vamos a ver ahora qué pasa con la crono porque tiene 10 segundos de margen con Roglic. A mí se me ha antojado muy poco, pero bueno, creo que lo que tiene que hacer Carapaz ahora es centrarse en hacer una buena crono y sean las que sean las diferencias. Una vez termine la contrarreloj, pues ver si con una tapa de montaña se puede recuperar o si tiene que hacer algo diferente. Pero de momento el objetivo, hacer la crono de su vida y después ya veremos qué pasa. La tercera caja del análisis de hoy es de color verde y está dedicada al conjunto Jumbo-Visma. A todo el equipo, porque si Primoz Roglic acaba ganando esta vuelta a España será gracias al trabajo de todos y cada uno de los compañeros de equipo, miembros del staff y también directores de equipo que hoy han ejecutado una táctica impecable. Y es que, por lo que he visto, Primoz Roglic, los puertos extremadamente duros, es decir, puertos largos con pendientes extremas tipo Montezón Colán, Angliru, Mortirolos, no le van del todo bien. Y es que, tirando un poco de hemerotoca, os acordáis del giro que ganó Carapaz, ¿dónde perdió cualquier posibilidad Roglic de ganarlo? En el Mortirolo, un puerto estilo Angliru, con pendientes extremas. Rebobinamos al pasado Tour de Francia, ¿dónde perdió Primoz Roglic el Tour de Francia? En un puerto con pendientes extremas, que es raro en el Tour de Francia que hayan puertos tan duros, pero la Planche del Filz es el puerto así más dolomítico, un poquito para decirlo de alguna manera, que hay en el Tour. Un puerto todo el rato al 9-10, que hay rampas de hasta el 22 o 23%. Ahí perdió también el Tour de Francia, y hoy en la Vuelta a España, que estaba mostrando intratable, el día que muestra algo de debilidad es en el Angliru, el puerto más extremo, con pendientes más verticales que hay en todo el país. Por lo tanto, sabedores de esto, el conjunto y un bobisma, ¿qué han hecho? La mejor defensa es un buen ataque. Y si la etapa tenía 109 kilómetros, los 109 kilómetros de la etapa ha tenido a uno o más compañeros a su alrededor. Lo que han hecho básicamente es tirar en todo momento, llevar la carrera rápida, cansar a la gente, al mismo tiempo Rockleys también iba ahogado, pero la táctica era defenderse atacando, ir rápido, subir rápido, y como la carrera iba tan frenéticamente veloz, pues la gente iba tan cansada que no podían atacar. Y esto es lo que ha pasado, que se ha ido tan rápido durante todo el día, se ha subido la Angliru tan rápido, que la gente iba tan cansada que dicen, es que si yo ataco ahora en un kilómetro peto, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? esperar hasta el final. Y si os fijáis, ¿dónde han sido los últimos ataques? Bueno, los últimos ataques, ¿dónde se han producido los ataques en el Angliru? En los últimos dos kilómetros. ¿Por qué? Porque la gente sabía que al ritmo que se había ido durante toda la jornada, si atacaban después se iban a petar. Por lo tanto, lo que han hecho es, bueno, espero los últimos dos kilómetros, que si ataco, después pues no tendré tiempo para reventar. Por eso los ataques se han lanzado al final. Y esto, pues ha beneficiado a Rockleys, que ha cedido en los últimos metros, pero como quedaba tan poco, pues al final ha salvado excelentemente bien la jornada, y se coloca como el máximo, máximo, máximo favorito a llevarse la Vuelta a España. Esto no quiero decir que la gane, pero es el gran favorito, yo creo, a partir de ahora, a llevarse la carrera sin duda alguna. La cuarta caja es de color verde y está dedicada a Enric Mas, el jefe de filas del conjunto Movistar, que hoy ha hecho una trepada final súper agresiva, siendo el ciclista más ofensivo en la trepada al Angliru. Y esto hace que, bueno, lo tiene complicado, pero vemos que tiene piernas para meterse en el podio. Ahora mismo está a un minuto veinte de la tercera posición que la marca Hugh Carthy, está a un minuto veinte del podio, pero por ejemplo, el cuarto clasificado, que es Daniel Martin, no es un buen contralogista, lo he comentado antes, y la crono del martes podría servirle a Enric Mas para pasarlo en la general y colocarse cuarto. Ya estaría cuarto si hace una mejor crono que Hugh Carthy, podría meterse a menos de un minuto del podio, y sabiendo que Enric Mas termina las carreras de tres semanas de menos a más, chiste malo, siempre lo hago, pero termina siempre muy fuerte las vueltas de tres semanas, pues, bueno, es un gran escalador, hay una etapa de montaña la próxima semana, él termina más, Hugh Carthy no sabemos cómo termina las vueltas de tres semanas, por lo tanto, es complicado, pero está a uno veinte con una crono y con un final en alto todavía bastante duro. Así que tiene posibilidades, creemos en las opciones de Enric Mas. La quinta caja es de color roja y está dedicada a Marc Solé, que se cae del top 10, y bueno, pierde cualquier opción a hacer una gran, gran, gran clasificación general. No pierde cualquier opción a hacer una gran, gran carrera, porque ha llevado a cabo una Vuelta a España magnífica, victoria de etapa, bueno, y es que además ayer a Marc Solé, el equipo lo utilizó bastante para mover la carrera, ha atacado desde muy lejos, y la fatiga de ayer, que no la tuvieron ni Enric Mas, ni Roglic, ni Carapaz, pues la ha acusado en la jornada de hoy. Y esto muestra lo complicado que es hacer un buen puesto en la general, que tienes que estar día sí y día también haciéndolo bien. Y me sabe especialmente mal para Marc Solé, porque sé que es un gran contrologista, es muy bueno en crono, y si hasta hoy iba sexto, creo que iba sexto o séptimo, con la crono del martes iba a avanzar todavía más posiciones, incluso nos podía hacer soñar con entrar en el podio, pero es que el ciclismo un día malo te hunde y te borra del mapa. Y es lo que ha pasado hoy con Marc Solé. Pero bueno, de todo se aprende. Grande Marc, muy gran Marc. Bueno chavales, llega vuestro turno. Dejadle un like al vídeo. Reto, llegar a los 1500 likes y también suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y también estaría bien que como muchos días hacéis, dejéis un comentario en el vídeo explicando a qué ciclistas le entregáis vosotros, vosotros, las cinco cajas y de qué color son. Si además lo queréis justificar, mejor que mejor, porque me encanta leer vuestros comentarios. Hay mucha gente que me dice en comentarios Bua Marc, sabes mucho de ciclismo, eres un crack con este deporte. Bueno, gracias, pero que hay gente aquí que sabe un montón. Me encanta leer vuestros comentarios porque hay gente que realmente sabe, pero un montón de este deporte y también aprendo muchísimo con vosotros. Y realmente me emociona que estemos creando esta comunidad ciclista de gente que ama tanto ese deporte y que a la vez sabe muchísimo de ciclismo. Así que bueno, me pongo tonto. Bueno chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Chao ragazzi.